¿Qué es la nebulización de los pacientes pediátricos? Westmed ha creado un diseño innovador para la nebulización de los pacientes pediátricos. El Pedinet es un kit de nebulización que cuenta con una tubería, vaso micronebulizador y una mamila o chupón, que sustituye el uso de la mascarilla en el bebé. El objetivo del chupón nebulizador es evitar el desperdicio de medicamento y amenizar la terapia, ya que este cuenta con un orificio en la parte superior que brinda una nebulización de manera directa a la nariz, logrando una correcta y efectiva inhalación del tratamiento. Además, su sistema Swivel permite girar el codo conector entre el chupón y el vaso hasta 360 grados de acuerdo a la posición del paciente. Es importante mencionar que el vaso micronebulizador Bixware ofrece la posibilidad de una inclinación de hasta 45 grados, evitando el derrame del contenido. Este dispositivo es muy eficiente con los pacientes pequeños, ya que entrega una nebulización igual de efectiva que una mascarilla.